Un día histórico para la provincia de Santiago Rodríguez, porque hoy nace Expo Santiago Rodríguez, que inicia del 29 de agosto al día primero de septiembre. Estará en el Polideportivo, en el Complejo Deportivo Adolfo Valle, en el municipio de Saba Meta, provincia de Santiago Rodríguez. Nosotros como provincia tenemos grandes potencialidades y bondades en nuestros tres municipios, pero nuestro sector productivo, en su gran mayoría, está compuesto por mis pymes y pequeñas empresas. De manera paralela a esta realidad, tenemos una escuela de arte y cultura de gran dimensión como la escuela Pepe Ramos. Somos vieja de músicos, capital del cazabe, capital de la leche. Nuestra parte alta de nuestro territorio es la más bonita de este país. Tenemos uno de los lagos más grandes de nuestro país, en moción. Somos cuna de la restauración. Aquí se produce el reflejo más vendido de la República Dominicana o la Real. Somos el corazón de la línea noroeste. Aquí nacen tres de los principales ríos de este país. Nuestras aproximidades con el mercado binacional, con Haití, el puerto de Manzanillo. Somos la provincia con menos tasa de delincuencia en el país. Y donde dejamos la calidad de nuestra gente. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas bondades? ¿Qué hacemos con este tesoro escondido? Es por esto que nace Expo Santiago Rodríguez, con el objetivo de impulsar las bondades y fortalecer nuestro sector productivo. Expo Santiago Rodríguez va a traer conocimiento. Por eso, el jueves 29, cuando inicie la feria, desde el Salón Ambrosio de Chavarría, del Ayuntamiento Municipal, vamos a tener cuatro foros. Un foro de agropecuaria, homolocomotora e inclusión económica. Que va a estar dirigido por el Ministro de Agricultura, don Omar Benito. Ernesto Begazo, director ejecutivo de Pro Rural. Miguel Hernández, director de inversión pública. Luis Vicen, economista. Juan Marco Rodal, gerente de planta Agampa. Y del territorio vamos a tener al doctor Eduard Paulier. El segundo foro será sobre turismo. Santiago Rodríguez, un tesoro escondido. Que estará a cargo del Ministerio de Turismo. Gary de Andaliego, que ya visitó el territorio y va a estar aquí en el marco de la Expoferia. Miosotti Batista. Y este foro va a tener como inclusión a la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la provincia Santiago Rodríguez. Los jóvenes empresarios. Visión y desarrollo sostenible regional. Será un foro que estará compuesto por el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel. El Ministerio de Industria y Comercio, INVIPIME. Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo. Y por una contraparte de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia Santiago Rodríguez. Competitividad y frontera. Con eso cerramos nuestro cuarto foro. Que estará a cargo del doctor Rafael Paz, director regional de Competitividad. Y por la ley de 8.01 vamos a tener los testimonios de Industria San Miguel del Caribe. La Expoferia Santiago Rodríguez 2019 vas a venir para traer conocimiento, vas a venir para decir quiénes somos y nuestras bondades y nuestras grandes potencialidades que tenemos en todo el territorio, que no es el territorio, lo desarrollemos en todas las cuestiones. La Expoferia Santiago Rodríguez 2019 será realizada, como dije al principio, en el Complejo Deportivo Donador Fubal. Se cuenta con todos los permisos aprobados y la garantía de parte de nosotros, con acompañamiento con cada una de las asociaciones, con conservar nuestra planta física. Tendremos un dispositivo de seguridad en tres ejes. Primero, la Policía Nacional, que hemos conversado con el Coronel Brito. Segundo, con nuestras instituciones, como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, y una empresa que va a ser contratada para en todo momento tener un control de la seguridad. En lo que concierne con la movilidad y el parquero, vamos a contar con tres permisos que más adelante vamos a anunciar un lugar donde van a ser. Es también importante decirles que la feria tendrá aproximadamente un costo de seis millones de pesos. Para esta cifra muy alta, nosotros como institución que queremos contribuir con nuestro desarrollo socioeconómico y por ende impactará a todos los sectores, nos hemos hecho acompañar por un equipo extraordinario que está dirigido por el señor Guillermo Flores, que es el director general de Expo Monteplata, con 12 años de experiencia, que va a estar aquí haciendo el acompañamiento. Para la caminación de los recursos, se han hecho tres ejes. El primero, las instituciones del Estado, que el Honorable Senador de la República, en conexión con don Guillermo, están haciendo de la diligencia. Los patrocinadores locales y la venta de los están y publicidad. En la misma dimensión en la que hoy le estamos convocando a todos ustedes para anunciar esta expoferia, así mismo se le va a anunciar también para entregar un informe detallado de todo lo que pasa en términos económicos de la feria. Debo decirles que nuestra organización se convierte en la primera con un equipo de veedores. Nosotros procuramos hacer proyectos, pero los proyectos tienen que ir de la mano con la transparencia, que para nosotros como organización es un ejemplo lamentable. La parte económica de la feria está dirigida por la vicepresidenta Rosemary Almonte, el señor Chelo Mendez y el señor Henry Güell. También decirles que durante la feria vamos a tener transmisiones en vivo, canales de televisión, de radio que van a venir aquí, para nosotros potencializar las bondades que tenemos en todo el municipio. Nosotros lo que aspiramos es que con esta convocatoria que le hemos hecho a ustedes, a todos los sectores de esta provincia, y que dignamente ustedes nos han honrado en darnos su apoyo por su presencia aquí, lo que le pedimos es un acompañamiento para que esta feria, que no es de Ajezaro, sino es que del pueblo de Santiago Rodríguez, sea toda una realidad. Y lo vamos a lograr en la magnitud que todos los sectores entiendan, que el desarrollo de un pueblo no depende de ningún sector, sino de la unidad de todo un pueblo. Ese tesoro escondido, esas bondades que tenemos en el territorio, tenemos que decirlo a todos juntos. Y que esta versión de Expo Santiago Rodríguez, hable la mejor manera de lo que somos capaces nosotros cuando nos juntamos. Buenas noches.